¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Os saludamos desde este nuevo Secretos de Asturias, hoy desde el Museo de Bellas Artes de Asturias. Ya sabéis, en nuestro canal Prestosu, de la Fundación Caja Rural de Asturias, todas las semanas os traemos lo mejor de Asturias y sus secretos. En este caso, hoy hablaremos de uno de los mejores equipamientos museísticos de toda España, el Museo de Bellas Artes de Asturias. El Museo se nutre ya desde el siglo XIX de diversos depósitos, de donaciones de diversas instituciones. Y es finalmente cuando, en 1980, se decide ya inaugurar este museo en este lugar, que es un palacio, un palacio del siglo XVIII que perteneció a un antiguo regidor de la ciudad, don Pedro Velarde. Es obra de Manuel Reguera González, uno de los mejores arquitectos barrocos, que además era de Candás, de toda España, y que hace, le realiza al regidor esta estupenda obra barroca, que es una de sus obras más importantes de su vida como arquitecto. Después, con el tiempo, el museo ya necesitó más espacio y se adquirió un edificio aledaño, que es la Casa de los Oviedo Portal, y finalmente la ampliación dentro de esa esquina prácticamente de la Catedral de Oviedo, con la adquisición no solo de la casa del regidor Solís Carvajal, sino de otros edificios y otras fachadas aledañas que se utilizaron a modo de gran fachada sandwich. Esta escalera imperial de doble tiro es uno de los detalles más exclusivos y prestosos de este palacio de don Pedro Velarde, que fue convertido museo el 19 de mayo de 1980. En este palacio de Velarde podemos admirar uno de los tres apostolados que el greco pinta en España. También obras del asturiano y discípulo de Velázquez, Carreño de Miranda, como no, del maestro Francisco de Goya y Lucientes, y también del gran conocido pintor Pérez Villamil, entre otros muchos grandes maestros. Después de ese 19 de mayo de 1980, el Museo de Bellas Artes seguía creciendo. Y en 1986 se inauguró esta casa de familia, esta casa de un regidor, la familia Oviedo Portal, para acoger a la gran cantidad de obra de arte asturiano que tenía ya atesoraba el museo. En él podemos admirar obras de Luis Álvarez Catalá, también Joaquín Fierros, por mencionar algunas de los cientos de obras de cuadros que aquí se exponen. Pero el museo iba creciendo y se iba necesitando más espacio para tantas obras adquiridas y recibidas. Con lo cual se planteó una ampliación y fue el arquitecto navarro Pachimangado quien ideó un edificio a modo de capas, con las fachadas históricas, la de la casa de la familia Solís Carvajal, obra de Juan Miguel de la Guardia, también otras antiguas de los siglos XVI y XVII, y de épocas pretéritas, obviamente, para no desentonar en el entorno como contenedor de esta moderna construcción que alberga las obras de los siglos XIX, XX y XXI. Entre los autores que aquí podemos admirar se encuentran los asturianos Evaristo Valle, Nicolás Piñole o Joaquín Sorolla, entre otros. O ya autores más contemporáneos, como Tapies, Miró, Picasso o Dalí. Nos encontramos en esta tercera fase, la fase denominada fase de la ampliación, es el tercer equipamiento del Museo de Bellas Artes de Asturias, y cuando se plantearon las obras se sabía que existía en la parte baja de las casas antiguas del siglo XVI y XVII que se vaciaron, pues esta especie de vestigio arqueológico, que es una fuente de tapa romana datada aproximadamente en el siglo IV. Se planteó qué se iba a hacer con ello y se decidió museizarlo. Por ello se colocan unos vidrios, unos cristales enormes, que la cubren para que podamos admirarla, sin que el polvillo que genera la piedra deteriore o afecte a las obras expuestas. Vamos a hablar con Alfonso Palacio, que es director de este museo desde el año 2013, y además está planeando una serie de sorpresas muy interesantes, como por ejemplo una impresionante terraza en esta terraza que lo es del museo, con estas vistas inigualables. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días, muy bien. Pues adelante con todas esas sorpresas. Sí, bueno, la terraza forma parte de ese proceso de segunda fase de la ampliación o cierre de la ampliación, que va precisamente sobre este edificio, el edificio de servicios del museo, y efectivamente uno de sus lugares estelares, por así decirlo, va a ser esta terraza a donde irá la cafetería-restaurante del museo con su propia terraza para tomar algo, y luego una pastilla que recorre de principio a fin este espacio, que es donde va la también ansiada tienda del museo con todos esos materiales que nos piden mucho los visitantes relacionados con el merchandising de la propia institución. Luego ya en el edificio, en otras plantas van oficinas, van almacenes, va a ir también el taller de restauración, va a ir un maravilloso montacargas de más de 30 metros cuadrados que vertebrará toda la circulación en vertical del edificio, y luego el contacto con la planta menos uno y menos dos de la fase uno de la ampliación, que es decisiva en ese sentido. Tenéis un sistema muy especial de acceso que regule, porque estamos hablando de cuadros de obras muy delicadas a los que en ningún momento las personas que se puedan venir a tomar un café aquí, hombre, pueden venir a visitarlas con ese orden, ¿no? Y siempre protegiéndolas, ¿no? Para acceder luego aquí. Sí, a este nivel en realidad ya no vamos a poder encontrar, o el visitante ya no va a poder encontrar ningún tipo de obra, sí a unos niveles más inferiores, ¿no? Lo que conseguimos con esta fase dos de la ampliación, este cierre de la ampliación del museo, es un movimiento del visitante en una proyección circular que le permitirá entrar por la calle Santa Ana, hacer todo el recorrido hasta llegar a la ampliación y a través de unas pasarelas volver a lo que son los edificios antiguos para luego poder salir por la misma calle Santa Ana. Y una de esas pasarelas se desviará o desviará de esa circulación para que el visitante, subiendo a través de un ascensor o de una escalera, pueda subir a este último, digamos, tramo de la ampliación y poder visitar lo que es la cafetería y lo que es la tienda. Estamos deseándolo. Sí, sí, nosotros también. Gracias por contarnos todos estos secretos del museo. Gracias a vosotros por venir. Uno de los coleccionistas que más cantidad de obra ha donado al museo ha sido Pedro Massabeu. En concreto, esta obra es una de ellas. Es la obra más antigua del Museo de Bellas Artes. Datada a mitad del siglo XIV, se aproxima y se ubica en lo que es el periodo del Trecento italiano. Realmente no se sabe a ciencia cierta quién fue su autor, pero sí que por algunas trazas se puede deducir que es obra de alguien que perteneció al gremio de Simón Martini, podría ser, y que seguía a Giotto, el gran pintor italiano. Nos representa un calvario con un friso de mujeres, una concepción bastante rígida, las mujeres, la Virgen María de Rojo, María Magdalena, San Juan muy enfadado, alejado de los judíos y alejado de los unginos, que fue quien lanzó el costado, y muy particular, muy curioso, es el fondo dorado, precioso, y ese paño de pureza completamente transparente, muy delicado. Uno de los secretos más prestosos de este cuadro es su marco, realizado en pastillaje de yeso, que imita como una especie de pequeños arcos y unos roleos que bordean toda la obra sobre esa tabla de madera. También muy interesante la visión del dolor, ese ángel que se rompe la camisa expresando su dolor por la muerte de Cristo. Entre todas las obras que posee y atesora el Museo de Bellas Artes, tantas como más de 16.000 y más de 800 expuestas se encuentran, como hemos dicho, las donaciones, hechas por grandes coleccionistas, como hemos hablado ya, hemos mencionado a Pedro Masabeu, Juan Pérez Simón, la recientemente recibida colección del Conde de Villagonzalo, cedida por su esposa María Luisa Corrada, y también la de Plácido Arango. En concreto, aquí tenemos a mis espaldas dos de esas obras, dos de esos cuadros, que son dos retratos reales. De entre todas esas 16.000 obras que pertenecen a los sectores de las artes industriales, la fotografía, la litografía, obviamente la pintura, escultura y cerámica, se encuentran también las cesiones. Cesiones como, por ejemplo, obras del Museo del Prado no expuestas que han llegado recientemente aquí al Museo de Bellas Artes. Han sido nueve de las cuales cuatro pertenecen a pintores asturianos, como esta que estamos aquí observando, un palco en la ópera del Teatro Real, realizada en 1862 por Dionisio Fierros, nacido en Bayota, Cudillero. En este cuadro así de forma oval se nos muestran esas imágenes de las mujeres, de las señoras que están ataviadas ricamente a la moda postromántica y los hombres, uno de ellos en concreto que dialoga con una de ellas que prácticamente ni le mira. Al fondo, un hombre, uno de ellos, está el otro acompañante con un gesto un poco enfadado, se mantiene en penumbra. De espaldas, haciendo como un intento de perspectiva, de profundidad, una mujer en su repoussoir, que es esa especie como de manteo que cae sobre el palco para hacer como esa invitación a los que estamos observando la obra a participar de alguna manera de ella. Desde 2019, el Museo de Bellas Artes cuenta con la Asociación de Amigos del Museo, que cuenta ya con más de 750 asociados que por una cuota muy accesible pueden acceder a publicaciones, a excursiones, a visitas guiadas, a conferencias y es una actividad que mantiene vivo aún más este Museo de Bellas Artes. Ya en Prestosos y Prestosas pues ya llega nuestro Secretos de Asturias al final y os decimos adiós desde esta parte del equipamiento del Museo de Bellas Artes inaugurado en 2015, es la fase de ampliación y deseando que os haya gustado, que os haya atrapado este precioso y maravilloso equipamiento que tenemos aquí en Asturias. Ya sabéis, nos encantaría que os suscribierais a nuestro canal Prestosos de la Fundación Caja Rural de Asturias, que le dierais al like, al me gusta y si además hacéis un comentario sería estupendo. Hasta la próxima semana.